peladas y pelafustanes de latinos cómo están cómo les va gusto saludarles murió don nacho treyes a los 103 años de edad un tipo legendario el entrenador mexicano más importante sin lugar a dudas copas del mundo campeonatos frases míticas un tipo que revolucionó el deporte y por supuesto que muchas voces han hablado de la grandeza de don nacho treyes yo me tengo que referir a dos anécdotas que tengo o que tuve perdón con con don nacho treyes la primera fue en mis inicios con la selección nacional esto tuvo que haber sido por 89 más o menos si no mal recuerdo fue en aquella ocasión en donde me parece manuela puente fue a jugar con la selección a argentina y la perrada o una selección b nos quedamos con don nacho treyes y con luis fernando tena si no mal recuerdo y entonces don nacho dio la la charla técnica en donde bueno dio los jugadores que íbamos a hacer titulares no me tocó jugar de de inicio y en esa ocasión no esto es para los que les encanta el tema la estrategia la táctica y demás puso jugamos 4 4 2 4 defensores 4 mediocampistas 2 delanteros y entonces en un en un pequeño salón en un pequeño salón en donde se dio la charla nos hizo levantarnos a los a los 10 jugadores porque el portero no lo incluyó y que nos distribuyéramos en esa en esa formación y él no es un hombre muy muy peculiar muy creativo con un con un delicioso sarcasmo empezó a meterse entre los entre nosotros los jugadores empezó a hacer algunos ejercicios cuando no teníamos la pelota decía bueno si vengo por la izquierda entonces teníamos que juntarnos todos del lado del lado izquierdo y no dejarlo pasar no prácticamente no dejarlo pasar pero era muy simpático porque se dejaba venir de de frente contra nosotros y bueno es el entrador un tipo por supuesto mayúsculo un prócer y entonces él decía no me permitan pasar no porque es lo que va a pasar en él en el partido entonces buscaba y meterse entre líneas un un tema muy simpático sin lugar a dudas no yo como eran las primeras ocasiones bueno pues estaba entre entre sorprendido me daba mucha risa y este y me daba hasta miedo como tal y la segunda anécdota la viví en 1990 91 la la copa de oro que jugamos en eeuu manuela puente era el entrenador perdimos contra eeuu en semifinales manuela puente renunció se fue del equipo y para el partido contra me parece que fue costa rica por el tercer y cuarto lugar se quedó al frente don nacho treyes y como auxiliar luis hernando tena jugamos en la copa de oro se desarrolló en en el coliseo de los ángeles y en ese entonces estaba como que en construcción la la parte de atrás de la cancha no recordar que es una tenía una zona para atrás muy larga atrás de las porterías no fue un estadio olímpico y entonces había como muchos tractores grandes tractores y de pronto uno o tres por mí por mis compañeros veo a don nacho trey nosotros ya jugando los titulares calentando y en ese entonces no era ni era suplente del suplente y entonces a la distancia vemos a don nacho con la chamarra abierta no no traía playera no descamisado más o menos a la altura un poquito más abajo del pecho tirado en la este no en el tractor y desde ahí dirigía y es inclusive me mandó llamar porque yo entré de cambio en ese en ese partido prácticamente me tuve que encaramar ahí en el en el tractor me dio tres o cuatro de indicaciones y fui a la cancha entonces yo venía de regreso y de del tractor reflexionando que me había dicho que tenía que hacer con el héroe de jugar con la selección nacional pero por supuesto con esta imagen maravillosa no de de un tipo extraordinario como don nacho tirado ahí este en el tractor dirigiendo con la chamarra medio abierta con el con el pecho este al aire este tipo de cosas hacía don nacho insisto un adelantado un un loco un loco lindo descansa en paz descansa en paz el entrador más importante que tiene nuestro país peladas y pelafustales de latinos que la pasen bien hasta luego no